Así es como le vamos a empezar. Vean pues, hoy vamos a ver el último criterio de divisibilidad. Hoy es el último que vamos a ver. Ya vimos el de 2 y el del 3. Tema cerrado con 2 y 3. Hoy lo vamos a ver dentro de 6. Entonces, ahorita vamos a usar cuaderno, ¿sí? Cuaderno, este tema lo vamos a ver igual, como un pincelazo para conocerlo. Entonces, vamos a buscar nuestro cuaderno. Si nos alcanza el tiempito y terminamos antes, podemos platicar, podemos compartir. Yo sé que están emocionados, están contentos, están felices. A ver, Natalia, me tienes que decir dónde compraste tu pulpito para yo comprarme uno. ¡A mí! Bueno, empecemos, mis amores. Hoy es 19 de julio. Dime, mi amor. Te iba a decir que si está viendo este estrella. Ajá. Mis, que si está viendo este estrella. Sí. Por mí está excelente. Como solo van a ser ustedes y van a ver dos personas viendo la Olimpiada, unos preguntando y el otro va a estar observando. Por mí está excelente. Y como son poquitos, no hay tantos niños en Olimpiada. Mis, pero sé que yo no voy a participar en ninguna Olimpiada porque yo soy de lenguaje. Entonces participas hasta el día miércoles. ¡Ah, bendito sea Dios! Mis, yo voy a participar en mate, lenguaje y en inglés. Entonces se tienen que preparar según los días. O bien, recuerden que lunes matemática, martes medio natural, miércoles lenguaje, jueves medio social y viernes inglés. Y bueno, no hay tantos niños en inglés. Y bueno, no hay tantos niños en inglés. Y bueno, no hay tantos niños en inglés. Hoy no tenemos que recibir la de matemáticas. Eh, no, solo ahorita están recibiendo matemáticas conmigo. Mis, tengo una pregunta. Sí, ¿quién está? Pero la... Mis, una preguntita. Dime mi amor lindo. ¿Por qué ya no vimos los criterios del 4, del 5, antes de ver la del 6 y del 7, creo? Porque fíjate que esos criterios son un poco más extensos. Esos criterios son más largos. Entonces esos criterios te los van a dejar en cuarto primaria. Ya que tienes más procedimiento. Entonces nosotros vamos a ver 2, 3 y 6, que es un procedimiento mucho más corto. ¿Sí? Y más fácil. Y más sencillo y más fácil. Hoy vamos a ver criterios de divisibilidad del 6. Dime mi amor, antes de empezar, dime tu pregunta. Mi disculpe, ¿cuándo es la Olimpiada de Inglés? Viernes, corazón lindo, viernes. Es el mío, ¿verdad? Gracias. Viernes es el día de mi cumpleaños. Viernes es el día de las Olimpiadas de Matemática. ¿Qué es lo que es? Hoy son las Olimpiadas de Matemática. ¿Sí? Ya tiene su representante de 11.20 a 11.45. En ella solo van a estar los participantes, ya que si estamos todos, vamos a hacer mucho ruido o vamos a interrumpir. Entonces sus representantes van a ir en nombre de todos ustedes. ¿Sí? Veanlo, mis amores. El criterio de divisibilidad entre 6 está más sencillo. Dice que el número que me van a dar va a ser divisible en 6. Sí se puede dividir dentro de 2 y 3 al mismo tiempo. Veanlo. Lo vamos a escribir por si no me entendieron o si se quedaron enredados en el camino. Este está mucho más sencillo. Vamos a escribir si el número que me da se puede dividir dentro de 2 y de 3 al mismo tiempo. quiere decir la del 6, que es divisible en 6. Punto. Nada más. Se recuerdan que cuando me daban un numerito y no se podía dividir en 2, era divisible en 2. Si me daban otro numerito y ese numerito solo se podía dividir en 3, solo en 3. ¿Cómo saber si un número se puede dividir en 6? El numerito, si se puede dividir en 2 y en 3, si cumple las dos condiciones, se divide en 6. Vean, para mis amores. Vamos a hacer un cuadrito, ¿sí? Para poder comprender. Recuerden que estamos viendo esto de pincelazo, ¿sí? Para que ustedes conozcan el tema. Sí, todo lo que es con naranja, con lapicero y todo lo demás con lápiz. Pero si quieres copiarlo todo con lápiz, pues déjalo todo con lápiz. Voy a hacer aquí un cuadrito para que me puedas entender de mejor manera. Vean, pues, hay números que solo se pueden dividir en 2. Ahorita voy, mi amor. Acuérdense que solo hay números que se pueden dividir en 2. Y solo existen números que se pueden dividir en 3. Pero hay números que se pueden dividir en 2 y en 3. Era lo que les decía que a veces. Estos son los números que solo se pueden dividir en 2. Solo se pueden dividir en 2. Estos son los números que solo se pueden dividir en 3. Pero existen números que se pueden dividir en 2 y en 3. Los numeritos que se pueden dividir en 2 y en 3 se dividen en 6. ¿Ok? Porque tiene un matante. ¿Por qué les estoy explicando de esta manera? Que hay números que se pueden dividir en 2. Hay números que se pueden dividir solo en 3. Y hay números que se pueden dividir en 2 y en 3. Y los números que se dividen en 2 y en 3 son los divisibles en 6. No se llama divisible en 2 y en 3. No se llama divisible en 2 y en 3. Se va a llamar divisible en 6. ¿Ok? Divisible en 6. En 6. Divisible. ¿Ok? Creo que no le capté el sentido porque... ¿Por eso sí? ¿Por eso sí? Sí, decimos la tablita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En 2 y en 3 y en 6. Porque tienen los 2. No entendí. No entendí. ¿Sí? ¿Ahí sí me comprendiste? Yo no. ¿Y dónde se están a pintar? ¿Sí? ¿Qué son los cuadritos? Sí, mi amor lindo. Vean pues. Mi objetivo es que usted me entienda. Digamos que este osito solo son los números que se comen o se dividen en 3. Estos son solo los del 3. Este osito representa los números que solo se pueden dividir en 2. Solo los del 2. Y este osito representa los números que solo se pueden dividir en 3. Solo los del 3. No puede haber otro número. Solo 3. Pero, mi amor lindo, existen números que se pueden dividir en 2 y en 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Al mismo tiempo, un número puede dividir el 2 y el 3 al mismo tiempo. ¿Sí? A diferencia de este que solo puede 2 y este que solo puede 3, hay números que pueden tener los dos al mismo tiempo. Pero no se dice los dos al mismo tiempo. Se va a llamar divisible en 6. 6. Y cumple las dos condiciones. Es por eso que aquí dice, si el número que te van a dar se puede dividir en 2 y en 3, al mismo tiempo, quiere decir que el numerito que te están dando se va a llamar divisible en 6. Va a ser divisible en 6. ¿Cómo? Medio lo entendí, pero ahí voy. Medio, medio. ¿Cómo le digo? Es cuestión de tiempo. Vamos a ver un número que se pueda dividir en dentro del 2. Vean, pues, yo tengo el número... Permítame. Mis amores, ya estamos en terceros. Tenemos números más grandes. 18. ¿Quién está? Ah, más grandes, más grandes, más grandes. ¿Quién está? 24. 35. 35. 35. 35. 35. 35. Vean, mis amores. Por ahí dice algo, me parece interesante. Usemos el número 72. ¿Les parece? Sí. Sí. Mire, yo estaba ahí y dijo el último número. Bueno, Nathalie dijo esa misma cantidad, 54, yo también dijo eso, ¿ví? Entonces, dile rápido, ¿me debes una soda? ¿Me debes una soda? Nathalie le debes una soda. Lo digo, pues, y lo hicimos al mismo tiempo. Corazones lindos, vean, pues, ahorita necesito su total atención. Vean, pues, elegimos el 72. Vamos a ver si el 72 se puede dividir en 2. ¿Será que se puede sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque 7 tiene que ser los grandes números. 2 es 9 y sí se puede. Miren, pues, ahí va la condición. 2 es 72. El 72 sí se puede, porque termina en un número par. Por 3, 2, 9. Así que eso vale. Y vale. Escucha, el 72 sí se puede dividir en 2 porque termina en un número par. Ahora voy con el 3. El 72 se puede dividir en 3. Sí. 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 Y así. Porque cada 2. Porque termina en 2. Para que termina en un número de la tabla del 3. Me da el 9. Y el 3 es igual a 9. El 3 por 3 es igual a 9. Sí. Va. Entonces le voy a poner un chequecito. Y si usted es observador y se da cuenta, tiene 2 chequecitos. O sea, cumple las 2 condiciones. Y como cumple las 2 condiciones, el 72 se puede dividir dentro del 6. Sí se puede dividir. ¿Cómo? Pero ¿por qué se puede dividir? ¿Por qué? Porque cumple la condición del 2 y del 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Como tiene 2 chequecitos verdes, como sí cumple la condición del 2 y cumple la condición del 3, como sí las cumple, también va a cumplir la del 6. ¿Cuál es la ley del 6 para dividir la 6? Para que un número sea divisible dentro de 6. Para que un número sea divisible dentro de 6, tiene que cumplir la condición del 2 y del 3 al mismo tiempo. ¿Cómo sería lo de visibilidad en este caso? Vamos a ver un número que en la tabla del 6 me dé 72. 8. 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 La división le va a dar exactamente. O sea, mi amor lindo. Por 12. Ah, sí. ¿Verdad? Por 12. O sea, mi amor lindo, no hay necesidad que usted haga la división para saber que cumple la condición del 6. Para que se cumpla la condición del 6, se tiene que cumplir la del 2 y la del 3 al mismo tiempo. Si se cumplen al mismo tiempo, así nomás, se cumple la del 6. Ah, como se cumplen las 2, se cumple la del 6. El tip o el tip o el truco está en que se cumple la del 2 y la del 3. Nada más. Mi amor. Bueno, ahorita en pantalla tenemos un número grandote. ¿Cómo se llama ese número? Díganme. 153. Ah, muy bien. Se llama 153. Muy bien. Vamos a averiguar si el 153 es divisible en 6. Pero para ver que sean 6, hay que ir en 2. 153 es divisible en 2. No. Vean, pero no es divisible en 2. No es divisible y ponemos una X. Correcto. Se pone una X porque no termina en número par. Por eso no es divisible en 2. Ahora, ¿será que cumple la condición del 3? Veamos. No. 5 más 1, 6, 7, 8, 9. Para cumplir la condición del 3, tengo que sumar todos los numeritos. 5 más 1, 6. 6 más 3, 6, 7, 8, 9. El 9, sí están las tablas del 3. Mis, sí termina bien. Vean, pero como sí cumple la condición del 3, le hago chequecito. Ahora la pregunta es, ¿el número 153 es divisible en 6? No. No. No lo es. ¿Por qué, mis? ¿Por qué no? Porque una vez cumplen, no cumple. Porque no está cumpliendo al mismo tiempo esas dos. Recuerden, las dos tienen que decir sí. Pero como hay una sí y una no, entonces no. Los dos al mismo tiempo tienen que cumplir la condición. Si no lo cumplen, pues no lo es. ¿Ok? Al mismo tiempo tiene que cumplir la condición del 2. Y la condición del 3. Mis, lo copiamos. Sí, lo van a copiar con todo, numerito y cuadrito. ¿Sí? Super. Pepe, mi amor, lindo. Vamos a copiar estos ejemplos. Así que el día de hoy no hay foto. Hoy no me mandan nada. Porque hoy solo estamos explicando. Si ya terminamos, pues puedes descansar un par de minutitos. Pero hoy no hay foto, princesas, príncipes y personas.